Noticias del Táchira Mi nombre es Ana Xiomara Guillén, nos encontramos aquí en una exposición para dar a entender que nosotros las personas con discapacidad somos creativas y entonces para darles a conocer lo que nosotros hacemos con nuestras manos. A una invitación para que se acerquen aquí a la gobernación, a observar y a ver la creatividad de cada persona con discapacidad que hacemos. Mi creatividad se trata de lencería para el hogar y pintura y carpetas de FOAMI, trabajo de FOAMI, trabajo manual. Yo soy Rosalba Hernández, vengo de Tariba, yo soy incapacitada visual y esta es la exposición para los incapacitados y también estoy aquí con mi hija que es incapacidad motora, ella cose con las manos, pone el motor encima de la máquina y con el codo es que cose porque ella es incapacidad, o sea, sí, ella no mueve los pies. Y todo esto cojines y todo es a módico precio y nosotros le damos muchas gracias, señor presidente, porque por medio de él nosotros vamos a tener una gran ayuda, el gobernador, también lo necesitamos que venga y vea nuestra exposición y para que vea nuestro trabajo, que nosotros somos capaces de trabajar, no estamos esperando que nos den nada y que muchas gracias a él y que muchas gracias y va a ser un gran futuro porque él va a ser nuestro próximo gobernador. Entonces, gracias por todo y por estar usted aquí, pues sea exponiente. Noticias del Táchira.